Hola a todos en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo comenzar un estilo de vida saludable con tres simples consejos para que empecéis a cumplir vuestros objetivos punto número 1 lo primero vamos a limpiar nuestra nevera y nuestra despensa tenemos que sacar todo aquello que nos haga fallar a nuestra fuerza de voluntad para que no tengamos ninguna tentación en saltarnos nuestra dieta ni en dejar de cumplir en la meta que no hemos marcado punto número 2 nos vamos a ir al supermercado y vamos a hacer una compra saludable nos vamos a centrar sobre todo en comprar productos saludables lo que son frutas verduras proteínas tanto carne pescado huevo proteínas vegetales como por ejemplo el tofu cereales y nos vamos a centrar sobre todo en comprar productos que no sean procesados lo más naturales posible para comenzar a hacer nuestra dieta y vamos con el tercer punto y el más importante vamos a hacer una lista de las metas que queremos conseguir de los objetivos porque porque todo el mundo tenemos que tener unos objetivos claros a la hora de empezar un plan de entrenamiento y de dieta por ejemplo voy a crear objetivos a corto medio y largo plazo corto porque porque tengo que poner metas sobre todo alcanzables donde podamos llegar de forma fácilmente para poder seguir motivándonos y seguir haciendo nuestras tareas y nuestra rutina de dieta y entrenamiento vale pero por qué no por qué no marcarse una meta grande sueños grandes a que los sueños grandes inspirarán todo el mundo verdad pues vamos a por ello vamos a ir a conseguir un sueño grande vamos a conseguir ese cuerpo que siempre has imaginado y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y saludable pues muy bien una vez que ya tenemos esos tres puntos anteriores aclarados empezamos con los errores que no debemos de cometer a la hora de empezar una vida fit o saludable error número uno dejar de comer nunca debemos de dejar de comer para que el cuerpo siempre esté de un modo activo nuestro metabolismo en un modo activo y que quememos muchas más calorías entonces vamos a hacer de cinco a seis comidas al día en intervalos de tres o cuatro horas nunca dejando más tiempo sin comer segunda cosa que tenemos que tener en cuenta no abusar de algo bueno por ejemplo me han dicho que el pollo es bueno entonces como con pollo por la mañana al mediodía por la noche a todas horas no eso es un error lo más importante es llevar una dieta variada para no crear intolerancias y que nuestro cuerpo siempre responda perfectamente Otro punto muy importante a tener en cuenta es no excederse con el ejercicio cardiovascular muchas personas piensan que por hacer mucho más cardio van a conseguir un cuerpo más bonito y no es verdad tenemos que hacer un entrenamiento variado de pesas y ejercicio cardiovascular yo no recomiendo más de 45 minutos al día en un ritmo en el que nos cueste mantener una conversación para que llevemos unas posiciones adecuadas o si vemos que un día tenemos un poquito de más prisa podemos hacer un tiempo más pequeño entre 20-30 minutos pero en ejercicio de intervalos para que aumentemos la quema de grasa escuchar a nuestro cuerpo siempre entrenar cuando estamos descansados el descanso es un punto muy importante a la hora de cumplir objetivos sobre todo nunca se os ocurra entrenar cuando estamos enfermos y siempre os recomiendo descansar un día de descanso absoluto a la semana para que el cuerpo regenere y se recupere nunca se os ocurra hacer dietas genéricas ni dietas de amigas ni de revistas no tenéis que contactar con un entrenador o un buen nutricionista para que os haga un programa de alimentación y de entrenamiento personalizado lo que le funciona a tu amiga no te va a funcionar a ti y eso solo va a hacer que vayas hacia atrás nunca que cumplas tu objetivo otro punto muy importante a tener en cuenta es no entrenar distraído cuando vayas al gimnasio debes estar concentrado en tu rutina de ejercicios dejar a un lado el móvil poner tu música y conectar tu mente con el grupo muscular que estemos trabajando para que el entrenamiento sea de total rendimiento y por último el último consejo que os doy es que no obsesionéis con todo esto vale vamos a hacer un proceso en el que lo disfrutemos es un proceso largo y es un estilo de vida o sea que no podemos hacerlo en los días si un día no te encuentras bien has comido más y no tienes ganas de entrenar no pasa nada al día siguiente lo cogerás con más fuerza así que ya sabéis no obsesionéis tenéis que estar enérgicos para el resto de vuestra vida para hacer vuestro trabajo vuestras tareas diarias y sobre todo que nos encontremos en una actitud positiva